El Amor de Amor El Amor El Amor El Amor Que se oiga esa trompeta César El Amor 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 Todo el mundo está entrando Eso Virgen querida Virgen querida Virgen querida Virgen querida Virgen querida Constante soy tu querido amante Suspiro a seguintas era fe Adiós el canagüe Adiós lugar preferido El tiempo ha cumplido Roja y abucate té Taza y la molletlé El destino es obligar A que para no les son Adiós el paraje fue Adiós el sombrante de mí Adiós el soñado lugar También momentos fatal Se separan de mí Pero durante el vivir Y en pelo mundo iré Haré con el cereje Mi amoroso pensamiento No es año o no en un tiempo Muchísimas gracias Muchas gracias de corazón Gracias 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 Felicidad Adiós el paraje fue Gracias Muy buenos días Muchas gracias Gracias Hasta la próxima Chao, 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 chao Chao, chao, chao ¿Sabías que ahora podés comer una riquísima chipa sin preocupaciones? Chipería Leticia produce la primera chipa saludable que no contiene grasas trans, ayudando así a prevenir los problemas cardíacos y del colesterol Te esperamos en nuestros diferentes locales, te esperamos en nuestros diferentes locales del país, casa central en Mingaguazú, también en Ciudad del Este, Eusebio Ayala y San Lorenzo, probá las riquísimas chipas Leticia, más sanas y con el mismo sabor tradicional Para todo nuestro querido Paraguay, suena de parte de los que miente esta bella canción Chipería Leticia 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 En medio de nuestra gira paramos Para admirar este hermoso paisaje De nuestro querido Paraguay Y no queríamos pasar esta oportunidad De acompañar este momento con un rico tenere De la mano de Pajarito Y nuestro tenere, Dani, nuestro equipo de tenere ¿Y vos no trajiste, Rodi? Yo no traje, pero ya hay copas la solución A ver, la mochila de Pajarito Bien La mejor hierba mate De Paraguay, Pajarito Porque lo bueno se hace tradición Nuevas presentaciones Hierba mate Pajarito Premium y suave Lo bueno siempre se vuelve tradición Y lastimosamente Tenemos que despedir el programa Muchísimas gracias a todos ustedes Por estar allí a través de las pantallas De la RPC Y bueno, desde nuestra parte ha sido todo por hoy Hasta el próximo domingo No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Tanto en Instagram como en Facebook Nosotros nos quedamos acá degustando La riquísima pizza Que preparó nuestro querido compañero Beto Barrio ¡Adelante Beto Barrio! ¡Sí, señor! El pizero oficial El pizero oficial de tierra adentro Hasta el próximo domingo Chau, 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 chau ¡Ajá! ¡Pérate, está sanando ahí encima de este video! Oficio a este programa ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Me cae! ¡Jajá, jajá! ¡Jajá! ¡Jajá, jajá! ¡Jajá, jajá! ¡Cirugía ahora! ¡Tercero, no, que más! ¡Jajá! ¡Jajá, jajá! Hay bomberos por acá Viajando voy